Música Venga Música No se puja la camisa Bien bonita, gracias oye ¿Ya quedó? Sí Está bien Gracias, gracias El otro año que vengamos le vamos a traer también, primero bien Está bien, gracias oye ¿Baile? Baile Música Ahí anda la señora que anda de negro Con la mascarilla le trajimos esa camisa a regalar Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!